Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca. La verdad es que Vincent es uno de mis grandes amores de toda la vida, sin duda, es uno de los personajes... A ver, si habláramos de historia del arte occidental, tal vez no es necesariamente el mejor artista, y ahí hablamos la otra vez de que es muy perverso comparar, cada uno tiene un estilo propio y Vincent tiene un estilo muy propio, muy claro. Pero si no es, hablemos de los mejores, así como es sin duda el más querido por la gente. O sea, de todas maneras el más querido, si uno mira los merchandising en todas las tiendas de arte, aunque no tengan a Van Gogh, tienen merchandising de Vincent de todas maneras. Es más, si uno mira la cultura popular, Vincent está presente, y aquí un poco para mostrarles y para partir, que hasta Snoopy sueña con una noche estrellada, bueno, esa noche estrellada yo creo que va a ser mucho mejor que el eclipse que vamos a ver, no sé si ya tienen sus anteojos, pero efectivamente es una cosa impresionante. Este es un cuadro que se llama Los comedores de papa, que aquí están las tortugas ninja comiendo las papas, aquí está el cuadro original, que es un Van Gogh temprano, porque Van Gogh además tiene varias etapas que son bastante distintas, hasta alcanzar su estilo propio, que es lo que nosotros llamamos Van Goghiano propiamente tal. Por favor miren esta, o sea, Yoda sin oreja en un autorretrato. Merchandising, pero por cantidad, o sea efectivamente puzzles, libros, carcasas de teléfono, aquí puse alguno, o sea, yo aquí soy parte de las merchandising, el pañuelo, pero podríamos decir el paraguas, en fin. Homero, un poco para que vean el nivel de la cultura popular. Wolverine, obvio. Lego, obvio. Películas se han hecho muchísimas, esta es Last for Life, que la hizo Keith Douglas, que la verdad es que es de las primeras y sale muy, muy Van Goghiano sin lugar a duda. Varias más, esta se hizo el año pasado, súper interesante, Loving Vincent, porque no alcanza a ser un largometraje, no es cortometraje, pero no es una película larga, una película que dura como una hora, pero es una película animada, o sea, tomaron los cuadros, o sea, tiene actores reales que además los animaron igual que los cuadros, o sea, un ejercicio muy, muy interesante, o sea, que si no la han visto, vean, iTunes está, no sé si está en Netflix, tal vez sí, no fue una película demasiado, digamos, taquillera, pero sí un ejercicio sumamente interesante. Ya aquí está, trata Vincent y Teo, porque de Vincent Van Gogh sabemos muchísimo y en parte sabemos muchísimo porque él con su hermano se van a escribir una cantidad de cartas impresionantes, o sea, ahí tenemos los volúmenes 1, 2 y 3 de las cartas entre Vincent y Teo que nos permite poder conocer y reanmar su historia, incluso en detalles bastante menores. Es más, en esta película vemos esto y uno dice, oh, sí, efectivamente, Vincent al final, ni siquiera el final porque va a morir bastante joven, digamos, cuando uno piensa, va a tener ya casi ni un diente. Para el siglo XIX eso no era poco normal. Entendamos que este afán de tener y de ir al dentista no es algo que sea parte del siglo XIX, sino que es algo muy propio ya del siglo XX y XXI. Bueno, y además la vida que va a llevar no era de la mejor, así que sí, va a ir perdiendo los dientes, así que esto que se ve ahí hace que él va a vivir bastante miserablemente. Incluso hay un capítulo de Doctor Who que vamos a terminar con eso hoy día porque puso un corto, un corto que les va a rayar al final, pero tienen que tener en cuenta que yo, cuando vi el corto, bajé el capítulo. El capítulo no es bueno. Doctor Who es bastante particular, pero sí es interesante la idea de Doctor Who de un personaje inglés que viaja en el tiempo. Entonces va a donde Vincent Van Gogh lo conoce y lo trae al presente, que eso es lo interesante que les voy a mostrar en el fondo al final. Incluso Benedict Cumberbatch también aparece ahora de Van Gogh. Y la última película que sí creo que está en Netflix también es esta, en el fondo, Eternity Gate, que es la con Willem Dafoe, que Willem Dafoe es bastante mayor en relación a la edad que tenía Van Gogh. Ahora, si uno piensa, la vida de Van Gogh probablemente estaba hecho bolsa y se va a haber visto mucho mayor de lo que en verdad era. Entonces yo la verdad cuando vi que era él dije no, pero vi la película y sí, estaba muy bien. Ahora, si uno ve su vida, su obra, así como nosotros cuando hablamos de Leonardo, que yo les dije que era impresionante, que pintó pocos cuadros en su vida, hizo muchas cosas, muchas cosas al mismo tiempo, con la misma intensidad, lo que hizo que, aparte de que pintara pocos cuadros, de la cantidad de cuadros que pintó, muchos tampoco los terminó. Bueno, Vincent es al revés, porque Vincent va a entrar o va a decidir dedicarse a la pintura bastante tarde en su vida, pero cuando se dedica a la pintura, se dedica intensamente. Tan intensamente que en pocos años va a pintar más de, en el fondo, 900 cuadros, 27 autorretratos. Y ojo, si consideramos autorretratos solo los cuadros de su persona, porque si hacemos un análisis de su obra, nos vamos a dar cuenta que son más autorretratos. Y son más autorretratos porque, aparte de pintarse a sí mismo, aparte de pintar muchos girasoles, porque los girasoles de Van Gogh no es uno, sino que es una cantidad importante, Van Gogh además va a tener otras obsesiones, de pronto, los zapatos. Entonces, tienen muchos zapatos. Y los zapatos son autorretratos. O sea, todos los zapatos, en el fondo, terminaba el día, que es porque había salido a pintar, y pintaba su zapato, como, en el fondo, pintándose a sí mismo. Esa es un poco la idea. Entonces, si le sumamos los zapatos, son más autorretratos. ¿Ya? Y además de eso, acuarelas, dibujos, por lo que hoy día, si uno se mete, por ejemplo, cuando vienen las auctions de los impresionistas, en Sotheby's o en Christie's, generalmente hay cosas de Van Gogh. Salen bastante caros, así hay cuadros, hay cuadros incluso a veces. No es tan común porque es muy demandado. Y los dibujos, sí salen dibujos también, y también salen, porque cuando yo, por lo menos, miro a los impresionistas, siempre miro cuál es, qué está, cuánto vale, en cuánto salen, para saber, pero cuando miro con algún potencial de decir, bueno, en una de esas, nunca miro eso, sino que miro, justo con los impresionistas, están los dibujos. Y en los dibujos, la verdad es que ustedes se pueden sorprender, pero hay precios, dependiendo, esto es mercado, por lo tanto, si hay muchos dibujos y la demanda no es tan grande, pueden salir cosas súper interesantes a unos precios, de pronto, tremendamente razonables. O sea, mucho más de lo que uno se imaginaría. Yo cuando empecé, empezó a mirar esto, yo los tengo como aplicación en el teléfono, y miro por mirar, pero después ha pasado a ser una cosa entretenida. Y además ver en cuánto salieron, y además decir, ay, me podría haber comprado. Mira, nunca habría pensado, eso es lo que quiero plantear. Y es un ejercicio que en realidad uno nunca hace porque uno piensa que es algo absolutamente inalcanzable. Pero les voy a dar todos los dibujos hasta de durero, han salido por 500 euros. Y yo la verdad que cuando salió por 500 euros, yo dije, oh my God, los old masters salen más baratos, son menos demandados. Por eso, hay que ver qué está de moda. Cuando dejan de estar de moda, hay ciertas cosas que salen baratas. Para mí, desgracia, los que más me gustan a mí están muy de moda. Así que, de esos no voy a poder comprar. O sea, mi sueño es tener un Burne-Jones, aunque sea una línea. Pero no, no ha sido posible. Ahora viene la auction de los Perra Fadelita y ahí estoy, tengo varios anotados, pero no, no va a ser posible. Bueno, Van Gogh, con cita también, mucha gente hace las rutas de Van Gogh porque efectivamente va a recorrer varios lugares en Francia. Nosotros recién en el viaje a Francia iniciamos en Arles porque hicimos un viaje en el tiempo, por lo tanto, partimos en el sur para ver las ruinas romanas que están principalmente en Arles, Nîmes, el Pont d'Hugard, pero además aprovechamos de ir a visitar a Vincent, obvio, porque ahí vivió gran parte de su etapa pictórica más importante, la va a desarrollar en el sur de Francia. Así que aquí tenemos en Saint-Rémy, de Pocombenz y en Arles y después va a pasar, bueno, un periodo primero en París y en Auvers-sur-Léossi donde va a terminar el final de su vida. Pero además a eso le sumamos los Países Bajos donde va a estar en muchas partes, hoy día se recorre y sin duda Vincent está en los mejores museos del mundo, pero sí, sin lugar a duda en Amsterdam es donde tienen la mejor colección de él, hay un museo específicamente de él, pero así, el Orsay tiene una colección importante, pero si uno piensa, no sé, los rusos, por ejemplo, los rusos, San Petersburgo, la Hermitage, porque la gente cuando va a la Hermitage siempre va con el ticket incluido que es la parte del Museo de Catarina la Grande, pero afuera cuando uno sale a la plaza esos edificios que hacen un semicírculo, una parte del semicírculo es todo en el fondo las vanguardias, que los rusos tienen una colección, ustedes se mueren en la colección de los rusos, o sea, imperdible, o sea, yo me pasé toda la tarde y Moscú en el Pushkin tienen una colección también de Van Gogh y digamos impresionista de alto calibre, una cosa bien impresionante, de hecho, los rusos tienen el único cuadro que Van Gogh vendió en vida, está ahí, entonces, también, digamos, los Países Bajos y hasta Londres, porque va a vivir también en Londres, en Londres y va a vivir en Ramsgate, que son los dos lugares donde va a estar en Inglaterra. Ahora, él es hijo de un pastor, por lo tanto, hay que entender que su vida es una vida bastante pietista, él va a ser tremendamente religioso, de hecho, en algún minuto de su vida él va a querer ser pastor también, lo que pasa es que como era poco ordenado en muchos aspectos, era, podríamos decir, y es cosa de ver sus cuadros, pura pasión, no quería aprender ni latín ni griego, que eran las cosas que tenía que pasar y por lo tanto, va a desistir y la vida de alguna manera lo va a ir rechazando porque Van Gogh le va a ir muy mal en muchas cosas que va a partir y de hecho él mismo estaba autoconvencido que no era bueno para nada, su papá es de ser, su papá encontraba que era absolutamente el cacho más grande de la vida y su hermano te digo que lo adoraba sobre todas las cosas también, lo adoraba pero se hizo cargo de él toda la vida, o sea, Vincent fue incapaz de tener un buen trabajo y incluso cuando se dedica al arte fue incapaz de vender ni un cuadro, o sea, vende uno, vende un cuadro en toda su vida, así que va a vivir toda la vida pechando de Teo, o sea, eso es una realidad y es interesante comprender que parte de su personalidad tiene que ver con, obviamente, con su infancia, o sea, este padre que es el pastor, ahí está Teodorus Van Gogh, un padre bastante estricto y evidentemente si lo pensamos va a ser uno de los temas con Vincent que en varias oportunidades se va a pelear con Vincent, que en varias oportunidades lo va a echar de la casa, que le va a escribir al hermano diciendo tu hermano bueno para nada, o sea, este sentimiento de que él era bueno para nada se lo van a reforzar de modo permanente. La madre, que también tal vez era más que en el don, en muchos aspectos, se dice que él aprendió a dibujar con la mamá de chicos, así dibuja algunas cosas de chicos, pero la mamá tampoco, lo toma mucho en cuenta, él le manda los dibujos a la mamá de regalo, los cuadros que le mandaba de regalo, la pinta a ella y la mamá ocupaba los cuadros para tapar unos hoyos que había en la muralla, porque es más, nunca vendió un cuadro y tampoco le gustaba, no era el gusto, podríamos decir, de la época, o sea, la madre no le valoró tampoco como artista ni mucho menos, entonces ahí está la madre, que no es que era mayor que el padre, simplemente la fotografiaron después, el padre, no es eso, no hay fotografía, demasiada fotografía, esto es súper importante porque Vincent va a ser el segundo Vincent, porque él nace en 1853, pero si vemos aquí dice Vincent Van Gogh 1852 y esto es parte del gran trauma de Vincent, porque efectivamente los Van Gogh van a tener un hijo primero que le van a poner Vincent y que va a nacer y se va a morir y va a convertirse en ese hijo ideal que nunca fue, pero sí en las cosas que este niño que no era muy bueno que además era sensible entonces muchas veces le decían el otro Vincent no habría hecho eso y entonces él siempre va a decir de hecho en unas cartas le dice el hermano que en el fondo y él también se refiere al otro Vincent no lo habría hecho así yo lamento no ser lo que mis padres esperan porque claro cuando alguien se muere recién nacido es todo expectativa y por lo tanto uno puede construir el relato que quiera es absolutamente perfecto ya en cambio este Vincent que si va a nacer y va a vivir no va a ser en el fondo lo perfecto como los seres humanos en general somos por lo tanto él va a tener un tema con ese asunto ahora era muy normal que la gente le pusiese el mismo nombre al hijo siguiente del hijo muerto y era tan normal no solamente en el siglo XIX sino que en el siglo XX también y si ni más lejos mi abuela que se le murió un Enrique que tenía 11 años varios años después tuvo un hijo hombre y le puso Enrique y si me preguntan a mí mi tío tiene el mismo problema es un problema porque no son son siempre comparables ya entonces tienen esa cosa muy curiosa yo creo que es un grave error si no lo analizamos yo no soy psicóloga pero eso genera una carga importante ser el otro no es ser tú es como en el fondo compartir un nombre con un alguien que ya no está y que además tiene una cierta personalidad en este caso en el caso de mi tío peor porque tenía 11 años aquí no fue pero también puras expectativas entonces esto va a ser algo que lo va a marcar él va a ser el mayor aunque acuérdense que hay un Vincent primero de en el fondo seis hermanos y Teo que va a ser el que se va a hacer cargo y que de hecho va a ser como el hermano mayor en la vida de Vincent es menor que él pero va a ser el que se va a hacer cargo ahora Vincent va a tener problemas psiquiátricos hoy día le podemos hacer un análisis de muchas cosas y hay muchos escritores que han hoy día indagado en la historia como podríamos decir psicológica porque tuvo una serie de problemas y varios de los hermanos también así que puede ser que en el fondo haya habido algo hereditario de las hermanas de estos dos van a terminar internadas ya o sea Vincent va a estar internado varias veces pero finalmente va a morir en dudosas circunstancias porque siempre se ha dicho que en el fondo se mató pero hoy día circulan varias teorías no poco adecuadas sobre todo con la película ahora volvió a aparecer esta teoría de que probablemente no se mató sino que lo mataron que eso pues lo vamos a hablar cuando lleguemos a ese minuto esta era la casa de Vincent así que tampoco tiene una situación poco acomodada una clase media hija del pastor por lo tanto bien esto es hoy día que obviamente es Van Gogh el tema y él va a decir en su vida después en su carta que no tuvo una niñez muy contenta básicamente porque era muy sensible y porque van a decidir mandarlo fuera al colegio y efectivamente para él eso va a ser terrible lo único que quería era que llegaran las vacaciones y estar en la casa él no quería ir tan lejos no le gustaba estar lejos y por lo tanto no lo va a pasar muy bien a él le gustaba estar con su hermano estar cerca de su mamá aquí está la hermana en el fondo chico y ahí están todos los Van Gogh reunidos y es más él también cuenta que él habría aprendido en el fondo a dibujar desde chico sobre todo cuando él ya decide dedicarse al arte y en el fondo tratar de encontrar que esto era lo suyo y dice sí yo siempre dibujé yo siempre dibujé la verdad es que le dio por dibujar al final pero sí es verdad dibujó antes y estos son dibujos de Van Gogh cuando era chico básicamente salían al campo y pintaba la mamá el enseñador no pintaba mal si uno mira y dice si pensamos que estos son dibujos de un niño no pintaba nada de mal la madre le había enseñado algunas cosas pero no tuvo en el fondo clases formales de arte si iba a ir al colegio que entendamos que para la época de Vincent digamos la infancia de Vincent no era la tónica necesaria ir al colegio o sea los colegios todavía no eran endémicos ni obligatorios sino hasta la década de 1880 que va a ser la década en que ya él ya está grande o sea él va a ir al colegio podríamos decir de un modo bastante excepcional porque podrían no haberlo mandado lo podrían haber educado en la casa lo que existía era autoeducación algunos tenían en el fondo institutrices pero la gran mayoría se autoeducaba y existían colegios no había un currículum había un colegio distinto de distintas personas que enseñaban cada uno distintas cosas pero a él le van a mandar al colegio que no está cerca de su casa y por lo tanto se va interno y ya vimos que un niño sensible lo va a pasar bastante mal así que aquí está el instituto de Hanning donde va a estudiar y él dice textual mi juventud fue triste fría y estéril lo pasó pésimo ahora después de que ya sale del colegio un tío lo va a llamar le va a llamar al padre y le va a pedir que en fondo le entreguen a Vincent para que trabaje él tenía era dealer de arte tenía una galería que se llama Gupil compañía en el fondo y le piden a Vincent para que trabaje en la galería vendiendo arte y ahí va a ser su primera aproximación al arte ya no desde el punto de vista de un niño que dibuja sino que conociendo un poco más al interior y efectivamente le va a encantar va a andar muy bien va a vender bastante bien por lo tanto el tío va a estar muy contento este era el negocio que tenían le iba bastante bien al tío como pueden ver este era la galería ya y tenían un montón de cuadros esto es bastante propio del siglo XIX que no es minimalista sino que es maximalista ya donde no no hay espacio porque además hay un papel mural que uno diría a ese papel mural uno le puede poner un cuadro pero ya a ese papel mural le ponían muchos cuadros ya entonces efectivamente en esta galería va a decir porque aquí por primera vez se va a encontrar con un pintor que a él lo va a marcar profundamente que es Millet ya Millet es un pintor francés porque hay dos Millet este no es Milais el Milais es el mío pero Rafaelita este es Millet de la escuela de Barbizon la escuela de Barbizon es una escuela justo antes de los impresionistas que está entre el romanticismo bucólico y los impresionistas y la escuela de Barbizon se caracteriza porque son los primeros en salir a pintar a plein air ya o sea salían a pintar afuera y por lo tanto van a innovar en los colores y en ciertas texturas y que son justo la antesala de los impresionistas y Millet va a ser realmente alguien que va a marcar a Van Gogh y en su vida después cuando está confinado encerrado y que ya no podía salir a pintar afuera porque eso es lo que va a hacer después en su vida él va a copiar muchos cuadros de Millet o más bien va a reinterpretar porque no son copias sino que es una reinterpretación del arte de otro y aquí él dice que cuando se enfrentó a un cuadro de Millet tal y cual textual de él cuando entré en la sala del Hotel Druod donde estaban expuestos sentí alguna cosa como descálzate porque el suelo que pisas es sagrado imagínense entonces él trabajaba en la Haya en esta galería a los 19 años esta es una foto de él en el fondo en este periodo joven y el tío estaba tan contento porque andaba tan bien que lo va a mandar a Londres para trabajar en la galería digamos que tienen ellos allá así que va a partir a Londres la parte de la familia esto era fantástico va a llegar a Londres se va a alojar en esta casa esta casa tiene el típico circulito británico que dice aquí vivió Vincent Van Gogh pero claro acuérdense que él era melancólico se sentía solo y por lo tanto se va a sentir solo estos son dibujos que él hace de la casa donde él va a estar va a llegar donde está landlady que era Ursula Lawyer que es la que lo va a alojar y como se sentía solo pasaba mucho tiempo en la casa y él va a pensar que se enamoró definitivamente de la hija que se llama Eugenie Lawyer y va a empezar a cortejarla y resulta que ella estaba comprometida con otro iba a decirle que no a Vincent pero él insiste él insiste y se convierte en algo terrible que finalmente lo van a echar lo van a terminar echando a la casa y pasaba paraíto afuera horas esperando que esta niña saliera y esta niña estaba mirando por las ventanas ahí está no salga que cosa más terrible una cosa realmente tremenda entonces después de que ya sale le va a venir como una depresión y va a empezar a trabajar mal 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 en la galería que va a terminar haciendo que el tío lo eche entonces ahora en este periodo que está medio deprimido además va a haber algunos cuadros por ejemplo algunos dibujos de Londres y en particular va a haber una colección de dibujos que son de Gustave Doré que se llama Un pelegrinaje por Londres que son pintados en la década en el fondo de mediados al siglo XIX y que lo van a influir bastante estos son algunos dibujos que él va a hacer mientras paseaba en el fondo por Londres y de hecho este cuadro que es de Gustave Doré que pinta porque Gustave Doré lo que hace en este peregrinaje por Londres es pintar todos los submundos de Londres mostrar Whitechapel pero la realidad de Whitechapel los niños descalzos en la calle la gente durmiendo debajo de los puentes y este es un francés que viene a pintarle todas las mugres a los ingleses y que publica un libro además era el ilustrador más famoso y pinta este cuadro que es el paseo de los presos o sea los presos cuando salían a pasear daban vuelta en círculo porque no tenían ni siquiera un patio adecuado y se manda la publicación de este libro el más famoso y los ingleses estaban indignados porque que venga un francés a lavarle los trapos sucios en la cara no es algo que a nadie le guste entonces Van Gogh va a quedar muy impresionado por esta realidad y después va a pintar esto eso lo pinta después ahí esto va a ser de los cuadros que los pinta después en San Remy que después les voy a mostrar pero para que vean que tanto lo marca que desde ese entonces en Londres hasta después cuando está interno no olvida ese cuadro que lo va a marcar entonces bueno después de que lo echaron le va a escribir al hermano así con un poco de miedo diciéndole mira todo bien por aquí pero tengo un problema me despidieron ya el hermano diciendo imagínese el papá el papá este era el tío o sea el tío o sea me defraudó obvio es una cosa realmente terrible este es un cuadro que pinta Van Gogh después pero lo uso ahora para explicar esto después lo voy a mostrar este es un cuadro que él va a pintar cuando se muere el padre el padre era pastor entonces en honor al padre él va a pintar esta biblia pero en ese minuto que queda sin trabajo de pronto se encuentra con unos grupos en el fondo religioso obviamente de iglesia reformada que lo reclutan y entonces él ahí empieza a ser como pastor incluso a hacer sermones está tan contento le escribe al hermano que hace sermones el hermano encontrando que sí pero para hacer eso tienes que estudiar el papá que era pastor encontrando bueno si vas a hacer si lo de ser pastor es lo tuyo estudia pero él considera que no que no hay que estudiar que esto tiene que ser espontáneo porque en el fondo era bastante más desestructurado entonces le dice cuando me encontraba en el púlpito me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a la plena luz y es maravilloso pensar que desde ahora en adelante predicaré el evangelio por todo el mundo y se va con este grupo desde Londres se va a ir en el fondo a Ramsgate que son en el fondo playas de la época estamos en la época en el fondo victoriana que obviamente están los pavilions donde la gente pasaba en el fondo de season o iban por el fin de semana y aquí se va a dedicar a predicar pero también va a hacer algunos dibujos estos son dibujos que hace de la playa en Ramsgate y finalmente va a decidir volver a en el fondo a Holanda ya va a trabajar un tiempo en una librería con la idea de hacerse pastor peleando con el papá porque el papá dice bueno si te vas a hacer pastor hazte como corresponde y pasa los exámenes pero él no sabía ni griego ni latín y la verdad es que no no iba a aprender tampoco y por lo tanto ahí entre el trabajo un poco y tratando de ver qué hacía vinculado con grupos en el fondo evangélico pasea obviamente por por los países bajos y aquí hace algunos dibujos también es un bango temprano ya que evidentemente dibuja lo que es la realidad de Holanda en el fondo este mundo lleno de molinos pero no quiere dar las pruebas y finalmente un otro grupo reformado lo recluta le dicen ya ya tú nadie quería ir a unas minas que había en el fondo en Borrage en Bélgica arriba que era un lugar espantoso donde las condiciones de trabajo eran terribles y por lo tanto este que lo único que quería ya tú ya tú vayas a ir de pastor y se va para allá feliz nada más feliz a estas minas donde efectivamente le escribe el hermano súper entusiasmado por su nuevo trabajo y todos estos dibujos que nosotros vemos acá son los dibujos que él le hace en las cartas al hermano como obviamente no había fotos y no había selfies y no podía compartir por whatsapp la foto esta era la forma de explicarle mejor aquí estoy en el campo en las minas y aquí estamos trabajando las condiciones de trabajo de esta gente son bastante terribles y le comenta de esto y empieza a dibujar a la gente a los carboneros en el fondo porque estas eran minas de carbón así que se va a ir a Bruselas por un tiempo aquí va a conocer a Anton Rappart que va a ser el primero que lo va a empezar a incursionar en la pintura él era pintor y en el fondo que hacía Vincent él le permitía acompañarlo mientras él pintaba y Vincent lo acompañaba y con eso iba aprendiendo de hecho van a ir junto a una exposición de Millet de Jean-François Millet que ya le dije que a él ya le había gustado y por lo tanto él va a ver estos cuadros esto es la escuela de Barbizon esto es Millet que dentro de la escuela de Barbizon no son todos homogéneos Millet es uno de los más contundentes entonces estos son los cuadros de Millet que van a llamar la atención de Vincent y que luego él va a interpretar de un modo muy propio que lo va a hacer más adelante pero si uno ve varios de estos cuadros tienen digamos cosas que uno ve en los cuadros de Vincent posteriormente ya dice miren este por favor este hay un cuadro igual solamente que lo hace al revés los pone para otro lado pero es lo mismo este para qué decir o sea el sembrador este es el de Millet y después él va a pintar un cuadro exactamente igual ahí está un dibujo del sembrador y aquí obviamente él sigue con la obsesión de la gente que trabaja que es lo que va a pintar va a pasar un periodo en Éten y aquí también va a mandar los dibujos estas son las cartas al hermano contándole que está aquí y aquí también va a conocer a este Anton Maudwe que también era pintor y que por lo tanto podríamos decir él se siente que ya está aprendiendo pintura en realidad no mucho ahora en este periodo nuevamente se va a encontrar con una prima que le decían Ki que había quedado viuda y tenía un niñito por lo tanto a él le encantaba en el fondo él ya dije que era tremendamente sensible y si nosotros vemos a lo que le gustaba era cuidar a la gente entonces claro él cuando estaba en las minas de carbón se sentía más entregado a todo por cuidar a los otros bueno y se encuentra con esta prima Ki que ha quedado viuda con este niño y él la empieza a cuidar y la empieza en el fondo a perseguir un poco más que un poco bastante patológico y le propone se propone aquí y Ki le dice ¿cómo te lo explico? ¿en qué idioma te lo grafico? por ningún motivo pero él insiste 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 y Ki se arranca nuevamente era un poco insistente en este asunto así que le escribe a su hermano y dice pero como puedes ver estoy nuevamente en la haya por navidad tuve una disputa bastante grave con nuestro padre que llegó al extremo de decirme que sería mejor que abandonase la casa lo dijo tan enérgico que me fui aquel mismo día así que efectivamente se va a ir va a empezar a hacer algunas pinturas el Van Gogh temprano es en el fondo muy oscuro era lo que el estilo en que se pintaba en la haya en ese entonces en los Países Bajos era en el fondo podríamos decir era lo que venía desde los claros oscuros desde Rembrandt en adelante y por lo tanto él va a pintar estos cuadros y de hecho le empieza a escribir al hermano el hermano le empieza a decir porque lo único que quería el hermano es que encontrara alguna cosa si están muy buenos tus cuadros pero por qué no te dedicas al arte a ver si en esto convence algo y en eso estaban conversando en qué se podría hacer cuando de pronto él en esta soledad conoce a Cien Clarissa María Hörnick ¿quién es ella? ella es una prostituta que tiene dos niños sola una mujer sola que Vincent va a considerar a esta la cueda y por lo tanto se va a acercar a ella es más él va a tratar le va a prometer que en el fondo se queden juntos de que él va a proveer a la familia que ella no se dedique más a la prostitución y en eso está ella incluso va a tratar de no seguir en la prostitución pero Vincent no ganaba ni uno por lo tanto ella vuelve a la prostitución entre otras cosas la familia de Vincent acuérdense el papá o sea ya esto era una cosa que no puede ser y además Vincent está obsesionado con ella hasta la primera mujer que lo pesca que lo pesca en verdad y él la pinta y la pinta y ella no era linda para nada pero miren aquí por favor dice ¿cómo es que hay en la tierra una sola mujer? eso le escriben las cartas al hermano el hermano o sea no puedo creer anda con una prostituta esto no puede ser y aquí la dibuja como pueden ver la dibuja la dibuja con la guagua le escribe al hermano querido Teo mira esto es fantástico estoy tan contento además tenemos una familia o sea imagínese Teo o sea con la prostituta y los niños de la prostituta no lo puedo creer esto era un tema familiar que era pero de preocupación considerable y él estaba absolutamente contento con Cien y como pueden ver la pinta la repinta la vuelve a pintar dibuja la guagua ya dibuja la guagua con la otra niñita en el fondo y manda todos estos dibujos contando y estaba feliz ella no tenía ni uno así que vuelve a la prostitución él trata de ver cómo conseguir le pide a Teo y Teo estaba muy complicado con esta situación es más con unos primos y Teo dicen hay que ponerle un ultimátum o sea sí lo podemos ayudar financieramente pero tiene que dejar a la prostituta eso sí que sí entonces entre él y Anton Mowby que era este pintor con quien había estado trabajando le dicen te vamos a ayudar y todas las cosas pero la tienes que dejar así que va a dejar a Cien y Cien la verdad que sí estaba con él porque de alguna manera con eso tenía pero tampoco es que Cien yo creo que él la ayudó mucho más que ella a él y es más Teo se va a ir a trabajar también digamos como dealer de arte y de hecho aquí le dice y le fomenta le dice bueno dedícate al arte y yo te voy a ayudar y te voy a ayudar en lo siguiente o sea tú pinta y yo te vendo los cuadros yo administro las cosas yo te mando la plata y así lo hacemos y eso podría ser una buena idea y ahí como que Vincent se siente mejor porque era un buen acuerdo no era un acuerdo de simplemente pechar y evidentemente esta relación es fundamental y aquí están todas las cartas que como les digo aquí se va a ir a Drente por un periodo y aquí va a empezar con sus pinturas oscuras que es la tónica del primer Vincent muy distinto a los colores que van a aparecer en el fondo después de hecho va a volver a la casa de los papás porque no tenía ni uno el papá va a condicionarle una parte en el fondo de la casa para que ok ahora va a ser pintor para que pinte y se puede quedar así que va a tener en el fondo su taller en la casa de los padres y se va a dedicar estas son las pinturas que se las manda a Teo y Teo encontrando que en realidad esto no puede ser estas son pinturas de Anton Mauve que pintan a los tejedores y Vincent también va a pintar a los tejedores iban juntos y él lo acompañaba mientras pintaba y por lo tanto él también pintaba algunos cuadros en el campo que tienen un poco más de luz y en este periodo que él está decidido que él ya es pintor ya es pintor va a conocer a una otra mujer ya que es Margot Begeman que la verdad es que esta no era prostituta esta estaba bien era una conocida de la familia pero al padre tampoco le va a gustar y no le va a gustar porque ella es 10 años mayor que él ahora ella estaba entusiasmada con él y esto podría haber sido algo bastante bueno sin embargo el papá se va a oponer y por lo tanto él también va a dejar pero la va a dejar sobre todo cuando el papá se opone pero después el papá se muere entonces cuando el papá se muere él siente que no que no puede en el fondo pasar a llevar la voluntad del padre y por lo tanto no va a seguir con ella este es el cuadro el primer cuadro que va a alcanzar una cierta fama y no en la época sino que posteriormente de lo que es Vincent Temprano es el cuadro más famoso que se llama Los comedores de papa y en la época sí algo de fama va a tener comilla digo algo de fama va a tener porque Teo va a considerar que es lo mejor que has pintado considerando que nada era muy bueno pero tan entusiasmado y para entusiasmar al hermano va a ser hacer un grabado con esto y va a imprimir en el fondo varios para supuestamente vender las impresiones no va a haber vendido ni una pero Vincent está súper entusiasmado porque a Teo le gustó el cuadro de hecho le escribe y le hace este es el dibujo que le hace en la carta o sea que uno dice o sea mirá lo que pinté y entonces le dice he querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo sus lámparas come sus patatas con las manos que mete en el plato ha trabajado también la tierra y que mi cuadro exalta pues el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado honestamente vuelvo atrás esta gente planta las papas cosecha las papas y después se come las papas esto son un poco papas mírenlo eso es lo que él quiere mostrar esta gente parece en el fondo papas y eso es lo que le escribe al hermano y ahí está miren por favor la carta con el dibujo y el hermano hace en el fondo este grabado y luego en el fondo él sigue pintando estos cuadros que se los manda el hermano pero el hermano los debe haber empezado acumular todos al lado porque esto era absolutamente invendible además el hermano estaba en París trabajando y estaba inserto en el mundo de las vanguardias donde los colores en París eran otra cosa y Vincent le mandaba esto y obviamente que era invendible esto lo que va a pintar con la muerte del hermano del papá que ya se lo había mostrado va a ir un tiempo en vez también y aquí va a seguir con sus cuadros oscuros como pueden ver miren este genial no sé si es un autorretrato no sé puede ser y es más él le escribía al hermano constantemente y le decía pero el hermano nunca le decía porque el hermano le decía si vieras lo que hay aquí en París y él esperando que el hermano le dijera ven a París conmigo pero no le decía nunca y entonces toma una decisión ya arrebatada para Vincent pensando en su personalidad y le escribe al hermano estaré en el Louvre desde mediodía o antes si lo deseas se toma un tren y se va a París se pueden imaginar Teo que vivía en un departamento para una persona que de pronto ve que llega el hermano que lo quería inmensamente pero esto era un cacho porque además él estaba trabajando y que iba a hacer con Vincent bueno la cuestión es que lo va a buscar aquí donde él trabajaba y aquí está el letrerito que dice que aquí vivió Teo con Vincent que al principio no tenían más espacio así que se tuvieron que apretar probablemente compartir hasta la cama y evidentemente ahí se cambiaron a una casa más grande por un tiempo y va a llegar Vincent a un París donde todo está pasando es el París de la llamada Belle Epoque donde las vanguardias de alguna manera son la tónica y de hecho él ahí rápidamente se da cuenta que su arte es muy distinto que hay algo distinto particularmente con el tema del color y de la luz de los otros de los otros que pinta le va a llamar mucho la atención va a conocer a mucha gente y va a empezar para mutar en su arte se va a acudiar en el fondo con Emil Bernat esto está pintado por Toulouse-Latres con el mismo Toulouse-Latres que de hecho incluso le va a hacer un retrato a Vincent con Paul Gauguin que va a ser un personaje muy importante en la vida de Van Gogh que van a ser comillas amigos no estoy tan segura pero ok él va a creer que eran amigos no sé si Gauguin va a pensar lo mismo pero efectivamente Gauguin Gauguin era un personaje bien particular porque Gauguin había hecho fortuna él era un hombre que había hecho fortuna primero en la bolsa era un empresario y tenía familia hijo y de pronto va a decidir que él quiere ser pintor va a empezar a gastarse toda la plata de hecho va a mandar a la familia lejos no se va a hacer cargo nunca más de la familia y va a vivir era en el fondo un narciso tremendo entonces la relación que va a haber entre ellos va a ser compleja porque uno se cree celebrity y el otro es la humildad en persona y uno es sensible y el otro es un arrogante entonces no va a ser una relación muy fácil además Gauguin se creía hasta buen mozo cosa que no para nada Seurat también el puntillista lo va a conocer en este periodo Guillemin también Cezanne que va a ser bastante amable con Vincent Van Gogh Cezanne también va a vivir penurias no como Vincent va a vender en vida sin lugar a duda Pizarro va a ser muy amable con Vincent Van Gogh y es más aquí él se va a encontrar con un movimiento de los llamados impresionistas que había comenzado con Edouard Manet Manet era como el padre de todos pero es Manet el que le va a dar el nombre finalmente al movimiento cuando estos llamados impresionistas que no los llamaban así al principio exponen en un salón alternativo un salón fotográfico y un periodista que ve la exposición ve un cuadro de Manet que se llama impresión de amanecer y le pone los impresionistas y así quedaron pero lo que me interesa mostrar es la filosofía del color que tiene particularmente Claude Manet porque Manet dice cuando sales afuera a pintar intenta olvidar qué objeto tienes frente a ti un árbol una casa un atado de trigo más bien piensa aquí hay un pequeño cuadrado de azul aquí un poco de rosado acá un toque de amarillo y colores tal como se ven para ti los colores exactos y las formas como emergen como tus propias impresiones ingenuas la escena frente a ti me gustaría pintar dice Manet del modo que canta un pájaro o sea lo más auténtico posible eso es lo que veo y es más él va a empezar a hacer unos ejercicios bien particulares porque lo que hacía Manet es que se iba temprano al campo y ponía tela 1 tela 2 tela 3 tela 4 y a veces era más y partía pintando a las 5 de la mañana sol primero 7 de la mañana se cambiaba la siguiente después se cambiaba la siguiente después se cambiaba la siguiente y pintaba el mismo cuadro con distintas luces entonces este es el mismo cuadro pero es un cuadro totalmente distinto por lo mismo porque él se da cuenta que es la luz lo que importa entonces dice una buena impresión se pierde muy pronto es terrible como la luz se va los colores cualquier color dura un segundo a veces 3 o 4 minutos como mucho entonces hay que pintar eso significa que si ya lo habían aprendido los de Barbizon que pintar a plein air significaba pintar rápido porque efectivamente eso que tengo hoy día y mañana puede no estar así puede haber otro sol otra luz y ahí esto de la luz era en el fondo esto que él dice minuto hay que hacerlo muy rápido miren aquí esto es la catedral de Juan y él se va a ir a Juan y se va a mandar 1, 2, 3, 4 cantidad un crítico me pregunta ¿qué es lo que importa de ese cuadro? y yo le contesto que lo que importa de ese cuadro es la luz la luz es lo que hace el cuadro y el cuadro es distinto dependiendo de la luz a esto tienen que agregarle la filosofía del siglo XIX que ya desde Manuel Kant en adelante que había planteado que no existe la realidad en sí no existe la cosa en sí sino que existe la realidad en mí por lo tanto lo que yo conozco no es la realidad sino lo que se aparece de la realidad el fenómeno ese conocimiento fenomenológico que varía entre lo que tú conoces lo que tú conoces lo que cada uno conoce y lo que yo conozco implica que da una licencia también para que ya no sea la realidad la que uno pinta sino que sea mi realidad mi impresión ahora importa entonces entendamos que desde Kant en adelante la filosofía va a ser desde ahora subjetiva y el impacto filosófico es mucho más importante que lo que aparece muchas veces en los libros porque los libros dicen se había inventado la fotografía y entonces los impresionistas la fotografía no es lo importante lo importante es que ya nadie quiere alcanzar la realidad como es porque la realidad como es no es cognosible entonces ese cambio filosófico que independiente que no hayan estudiado necesariamente Kant que está en el ambiente y que además empapa al ambiente con toda la filosofía del siglo XIX que va a entrar después en el fondo con la idea también porque si nosotros vemos a Hegel que lo pongo ahí es la idea de no solo lo subjetivo sino que el concepto romántico de alguna manera lo que yo siento pasamos del mundo del ser al mundo del sentir y ojo de ahí nos salimos porque todavía estamos en la sociedad del sentir a un nivel patológico porque yo siento que soy lo que tú quieras y entonces tú me tienes que reconocer porque yo lo siento así y es más llegamos a un punto que no solo tú me tienes que reconocer por respeto sino que el Estado me tiene que reconocer porque yo siento que soy cualquier cosa ya sea en género o en edad vieron que ahora hubo un señor que dice que tenía 60 y tanto y él sentía que tenía 40 y él quería que el Estado le cambiara el carnet eso que suena ridículo no es ridículo es un caso real entonces pasamos de lo objetivo a mi impresión que ya es subjetiva y después al sentir y eso es lo que va a penetrar en estos movimientos de las vanguardias y eso explica el por qué estos grandes cambios y ahí está Vincent en todo el grupo en el fondo en París codiándose bien ahí está también tomando absenta probablemente porque era lo que tomaban todos porque era el trago más barato que además es tremendamente tóxico hoy día se tiene claro que probablemente parte de sus eventos psiquiátricos van a tener que ver con el consumo absenta que va a empeorar los potenciales problemas que él tenía o va a gatillar esos problemas aquí vemos cuadros que comienza a pintar todavía están los oscuros se va hacia las afueras porque estaba de menos el campo así que la ciudad de París él se iba arriba de hecho la mayoría de los pintores estaban en Montmartre pero todavía está bastante oscuro y pinta los techos desde lejos y poco a poco se va a ir atreviendo un poquito más si es que esta cosa me pasa aquí ya vemos un poquito más de color y una pincelada un poco más hacia el impresionismo aquí ya se atrevió con el color esto es para celebrar el 14 de julio y efectivamente aquí las banderas francesas se ven aquí ya se ve un Vincent que empiezan a aparecer los amarillos con una fuerza más importante los zapatos recuerden después del trabajo los zapatos va a practicar porque le encantaba pintar pintar cantidad pintar por lo tanto cuando no tenía no podía salir o estaba lloviendo pintada estas naturalezas muertes por eso hay varios floreros que los primeros son bastante más clásicos que los que va a ir haciendo después donde ya aparecen ciertas en el fondo pinceladas y tipos en el fondo de formas más ondulantes que van a aparecer este es uno de los primeros autorretratos que es bastante más clásicos que los que vamos a ver en el fondo después pero no solamente va a pintar autorretratos sino que como muchos de estos pintores no tenían plata posaban unos para los otros ya y entonces a Vincent lo van a pintar otro este es Vincent Van Gogh pintado por en el fondo por Russell aquí está por Donadieu que lo va a pintar también en el fondo a Vincent este es un Vincent pintado por Henri Toulouse-Lautrec y aquí está pintado por Pizarro por eso digo se pintaban entre ellos porque ya ponte ahí ponte ahí ponte ahí déjame probar ya sé entonces va a atreverse o se va a encontrar con unos molinos de viento seguramente le acordaba en el fondo a Holanda y de pronto va a producirse un gran cambio y el cambio de Vincent va a venir por algo que está muy de moda entendemos que Japón va a ser algo nuevo para el mundo final del siglo XIX Japón había estado cerrado permanentemente es más muchos hablan de casi feudal lo que es no existe el feudalismo en Japón Japón no es occidente pero sí podríamos decir equivalentemente retrasado no industrializado porque los samuráis no son comparables con la caballería occidental para nada esa comparación es bastante ridícula pero sí retrasado y no en el fondo industrializado y de pronto lo van a abrir a cañonazo y el emperador Meiji va a mirar va a mandar a los japoneses a estudiar afuera va a decidir que se quiere industrializar y Japón de pronto va a empezar a aparecer en el mundo como un ente como algo que existía la gente no sabía ni que existía es más claro cuando hablaban de en el fondo cipango así como una idea pero de la época de Marco Polo o sea no estaba en la retina y cuando Japón empieza a aparecer los impresionistas se van a empezar a coleccionar van a empezar a llegar a París estampitas en el fondo tarjeta de los ilustradores japoneses que van a causar furor entre los impresionistas entonces el mismo señor que les vendía las telas era el que podríamos decir traficaba estas tarjetas coleccionables que además se las vendía Monet coleccionados si uno va a la casa de Monet en el fondo en Guiberni está lleno de estampitas japonesas todos rayaban por los japoneses y Van Gogh que no tenía ni uno también va a empezar a coleccionar digamos estos postales japoneses y de hecho él soñaba cuando ve esto empieza a soñar con Japón el único que quería era ir a Japón porque en Japón la luz debe ser mejor porque esto es el color puro miren aquí el azul esto es muy famoso okusai yo le regalé ahora unos calcetines a mis niños entonces le digo esto es muy famoso es la ola de okusai me miró así con cara de raro tu calcetina pero se los he puesto entonces ahí está la ola de okusai gokusai va a ser uno de estos grandes en el fondo que copian aquí Hiroshige también la forma Utamaro son todas estas ilustraciones japonesas que además se atreven a los colores la forma es bastante simple y Van Gogh va a rayar con esto y va a rayar y va a encontrar que esto es maravilloso y no solo es maravilloso sino que va a empezar este es el original va a empezar a hacer unas mutuaciones de las digamos de las estampitas y dice envío a los japoneses por la increíble claridad de la que están impregnados todos sus trabajos nunca resultan aburridos ni hacen el efecto de haberlos realizado deprisa su estilo es tan sencillo como respirar son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguro que hace que parezca tan fácil como abrocharse el chaleco toda razón son simples y entonces esto iba a incursionar esto en el fondo él va a hacer va a tomar la ilustración París el Japón estaba súper de moda y esto es lo que hace Van Gogh entonces le agrega un frame y redibuja en el fondo esto es más aquí no tenía plata para que nadie le posara pero esta era la dueña de la posada que era una italiana y la va a pintar como piensen miren este cuadro o sea esta era una mujer recia que había echado a toda la gente de la taberna y ella mandaba aquí pero sin lugar a duda la Agostina Segatori pero después le va a pintar cuando sabe que es italiana se hace un amigo la pinta como italiana o sea dice aquí te va a pintar con lo que eres y este era el que le vendía las pinturas y que además le vendía las estampitas japonesas y también lo va a pintar varias veces y miren lo que le pinta está Japón le pone todas las estampitas japonesas porque eso es lo que a él le gusta y no lo pinta una vez este era el que le vendía y le preparaba las telas y vendía los pinceles las pinturas y la treventina y todas las cosas y esto va a cambiar también su forma y los colores o sea Japón va a ser tremendamente importante los autorretratos que van a aparecer acá van a empezar a cambiar entonces él va a decir quiero emocionar a la gente con mi arte quiero que digan él sentía profundamente él sentía tiernamente y por lo tanto él en vez de empezar a copiar las cosas va a empezar a exagerar los colores por primera vez va a mostrar eso entonces va a empezar a salir afuera de París al campo y va a empezar a pintar de este modo aquí ya vemos que los colores cambiaron pero ya tenía claro que el tema de los impresionistas era la luz eso ya lo había aprendido de Monet con los japoneses había aprendido podríamos decir las formas más simples y él buscaba la luz de Japón y obviamente nunca iba a juntar la plata para ir a Japón jamás y Teo tampoco le iba a financiar el viaje a Japón aquí está tomando absenta pintando la naturaleza muerta digamos la botella y el vaso de absenta y de hecho la absenta que comercializan hoy día que es bastante más venial que la absenta que tomaban ellos porque la absenta que tomaban ellos es como tomar alcohol puro así como 90 grados esa cuestión te mataba era terrible entonces claro la mezclaban con cosas pero igual la absenta pura era peor que el aguardiente entonces la absenta hoy día tiene como 40 grados pero también es mala nosotros ahora que estábamos rendiendo el homenaje a Van Gogh nos fuimos a sentar al café Terraz y la idea era pedir absenta estaba el café Terraz cerrado y en ningún boliche vendían absenta después encontramos absenta y todas son Vincent Van Gogh como pueden ver Vincent Van Gogh en la portada de la absenta mala la absenta pero pero es decir intomable y eso tomaba y entienden que la que se ve hoy día está mucho más procesada y ya no es tan mala como la que era en ese tiempo entonces sale a pintar a las afueras miren esto por favor una belleza o sea lo quiero al tiro buscando las afueras del campo sigue pintando sus autorretratos varios más los zapatos más autorretratos y de pronto ya no conseguía la plata y alguien le dice que la luz del sur de Francia es como la luz de Japón y entonces él agarra un tren y se va a Arlen soñaba con crear una comunidad de artistas en Arlen nunca los artistas se habían reunido en el sur de Francia los artistas de ese minuto estaban o en París o habían unas comunidades así como más hippie extrapolemos en la idea porque no hay hippie en esta época en Bretaña y ahí había comunidades donde algunos consolados iban a Bretaña y tenían en el fondo como seguidores jóvenes nadie se había ido a la Provence que es eso lugar donde hace mucho calor bueno él se va a ir a la Provence va a llegar aquí a la ciudad de Arles donde se va a instalar una ciudad romana importante de las mejores ruinas romanas de Europa porque la gente va a Italia buscando ruinas romanas y llegan al Coliseo y dicen wow llegan a Arles y la arena está entera y llegan a Nîmes y no solo está la arena está el edificio entero y uno dice ¿qué es esto? bueno eso es el mare nostrum entonces Arles era una ciudad importante y aquí él se va a instalar aquí está el restaurante el carrel donde va a pasar largos periodos en fondo iba lo conocían no era una ciudad grande sigue siendo una ciudad pequeña y por lo tanto aquí se va a instalar y es más miren lo que dice frente a la floración de los árboles aquí no me hace falta para nada el arte japonés porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo adelante y pinta esto o sea el sueño era ver los chavos blossom pero ahí está para mí y entonces se va a obsesionar con la luz con el sol y sí si efectivamente en el sur de Francia hay más luz hay más sol calor cantidad de calor y por eso viene la floración de las lavandas esta es la tierra de las lavandas con este sol inmenso y esto es lo que va a empezar a dibujar el sol el sol gigante con colores más atrevidos que es lo que va a empezar a aparecer aquí en la zona de Aval y la luz en el fondo los atardeceres también he pasado esto se va a ir a las afueras y se le escribe al hermano he pasado una semana en Sainte-Marie en la playa de arena había pequeñas barcas verdes rojas azules de formas y colores tan bellos que hacían pensar en flores son tan pequeñas que casi nunca van a alta mar salen cuando no hace viento y vuelven a la tierra cuando sopla con demasiada fuerza eso lo escribe el año 88 o sea el año 88 89 es los años de mayor producción de Vincent Van Gogh aquí salía todos los días y todos los días pintaba un cuadro y pintaba rápido y por lo tanto aquí nosotros vemos que en este periodo de solo Aval va a pintar más de 200 cuadros una cosa impresionante o sea una producción increíble vienen estos jardines o sea le bastaba ir a cualquier parte porque efectivamente Van Gogh va a perfeccionar la realidad las barcas que él contaba ¿no es cierto? y aquí vemos las barcas francesas como pueden ver aquí también dice los pescadores saben que el mar es peligroso y que la tormenta es terrible pero ellos nunca encuentran que esos peligros sean suficientemente terribles como para permanecer en el puerto así que también va a pintar el mar en el fondo bravo como aquí ya viendo estas cosas un cuadro un autorretrato con mucho más color aquí estaba contento uno ve aquí estaba contento estaba contento porque además la idea era formar esta comunidad esta carta es muy triste porque además aunque estaba contento no no tenía una muy buena vida miren esta carta por favor gracias por tu carta pero mira que esta vez el anguidecido mi dinero se había terminado el jueves así que hasta el mediodía del lunes resultó terriblemente largo durante esos cuatro días he vivido principalmente de 23 cafés y del pan que todavía tengo que pagar no es culpa tuya no es culpa tuya si la hay es mía porque he estado desesperado por ver mis cuadros enmarcados y he pedido demasiado para mi presupuesto ya que el mes de alquiler y la criada también había que pagarnos también aún hoy volveré a arruinarme porque debo comprar la tela y prepararla yo mismo ya que las de Tasset que era el señor que pintaba en el fondo con las estampitas japonesas no ha venido todavía porque no había ni siquiera gente que vendiera las telas así que vivía el 2 y el 3 no tenía plata para nada ni para comer a veces para la absenta que probablemente la absenta la canjeaba con te pinto un cuadro entonces si va a pintar varios cuadros de retrato de gente que era tal y cual ya mira te pinto un cuadro ya bueno píntame el cuadro así que aquí tenemos a esta musmé este viejo que quien de haber sido un campesino póngase ahí por favor ya le pintó el cuadro al campesino este suado que era un soldado que estaba ahí déjeme pintarlo lo pintó este lugar teniente que también lo va a pintar y este lo va a pintar muchísimo estos son los amigos que va a tener en Arles este es el cartero y al cartero era amigo que se piensa que el hermano le escribía todos los días o sea Vincent llegó carta y todos los días ayer le pasaban las cartas así que esto se va a convertir en una relación importante este cartero se llama Joseph Roland y el señor Roland lo va a pintar y ahí está la foto de él y lo va a pintar constantemente más veces también ella es la señora Roland así que Vincent va a ir a comer a la casa de los Rulans el cartero se va a hacer amigo y a la señora Roland la va a pintar varias veces también esta es la guagua Rulans va a pintar a los Rulans gordita la ha pintado una cosa bastante este es el niño Rulans o sea los Rulans van a ser su amigo además va a pintar en el fondo esto es una vieja Narles que estaba en la calle y le habría dicho póngase ahí déjeme pintarle ahí lo más fácil era salir al plenera con su tela a trabajar porque él se sentía que él iba a trabajar no ganaba ni uno pero iba a trabajar y volvía después en la tarde y por lo tanto va a pintar distintas cosas este es un retrato que le piden y de hecho este es un retrato genial porque la hermana de este hombre que se llama Eugene Bloch que le va a pintar vos que le va a pintar este cuadro es la que le compra el único cuadro que él vende después así que este cuadro podríamos decir gustó este es el retrato que le pinta y miren lo que dice es que es genial dice he exagerado el rubio del cabello he utilizado también tonos naranja y amarillo pálido detrás de la cabeza en lugar de pintar la pared ordinaria de la habitación he pintado el infinito un fondo plano de azul más rico e intenso que he podido conseguir y con esta sencilla combinación de la cabeza brillante sobre el fondo intensamente azul he conseguido un efecto misterioso como si fuera una estrella en la profundidad de un cielo azul o sea él pintó Eugene Bloch le entregó esto y le dijo y le explicó todo esto o sea le dijo usted es brillante y yo lo pinté a usted brillante que alguien te pinte inteligente le cayó bien por supuesto entonces después la hermana va a comprar el cuadro de Vincent ahora este cuadro es fabuloso este es el famoso Café Terrasse que el cuadro de Van Gogh es mucho mejor que la realidad esa es la realidad nosotros ahora fuimos y además estaban cerrados esas cosas muy francesas que se dan de vacaciones y cierran la plaza el café de Van Gogh turistas da lo mismo todo cerrado ahí estamos grabándose el grupo de grabación que nos sacamos una selfie hoy ahí en el Café Van Gogh nos sentamos en la mesa y grabamos ahí y es más en cámara decimos estamos aquí y no puedo creer que esté cerrado está cerrado no había nada luego le va a dar por las estrellas y ahí dice por mi parte no sé nada con certeza pero mirar las estrellas me hace soñar y le va a empezar a escribir al hermano sobre las estrellas y la vida nocturna también en Arles cuando no tenía como salir flores en el fondo que también él se preocupaba de tener y aquí no tenía ni siquiera eso así que pintó las cebollas que tenía y ojo esto es importante porque esto es las cosas que él tenía su pipa sus cartas con el hermano y miren aquí tiene un libro o sea Van Gogh es un lector de hecho leía y leía bastante como pueden ver aquí cuadros en el fondo al interior de las cosas que tenía muy a menudo muy a menudo una visita a una librería me anima y me recuerda que hay buenas cosas en este mundo y en eso estaba solo escribiéndole al hermano pasando penuria trabajando hasta tarde ahí están sus autorretratos con sus zapatos bien gastados los suecos en el fondo al holandés y va a lograr arrendar esta casa que es la casa amarilla y le dice al hermano estoy listo ya tengo una casa y ahora puedo formar la escuela convéncete de algunos pintores que vengan para acá y en el fondo Teo le dice sí ya ya estoy a punto mira parece que Gauguin va a ir para allá oh estoy tan contento que va a venir Gauguin y es más Gauguin le había dicho que sí pero después le dice que no y Teo va y le dice por favor por favor te lo ruego mi hermano te está esperando te pago te pago pero por favor anda y estas son las cartas que le escribí entre medio para terminar esto me atrevo a esperar que dentro de seis meses Gauguin tú y yo veremos que hemos fundado un pequeño taller que perdurará y permanecerá como una estación necesaria o por lo menos útil para todos aquellos que quieran venirse al sur un fuerte apretón de manos están contentos va a venir alguien a acompañarme vamos a fundar una escuela esto es hoy día donde estaba la casa que ya no está la casa amarilla ya no está fue bombardeada la segunda guerra mundial así que desapareció pero esta era la pieza entonces le dice ya arrende la casa listo aquí está la pieza esta es mi pieza le hace el dibujo esta es la pieza de Vincent miren por favor no tenía ni uno pero tampoco escatimaba ni hacía economía en la pintura porque aquí se echó o sea varios tubos en este cuadro y le escribí al hermano esta es mi pieza y así estoy preparando la casa le hace este retrato a la mamá que se lo manda después la mamá lo ocupa para tapar los hoyos de la muralla como yo le dije aquí alguien lo visitó se supone que esa foto todo está él ahí en el fondo con Emil Bernard y finalmente va a llegar Gauguin lo convence Teo además Teo le vendía los cuadros y que tampoco le podía decir que no pero le paga y Gauguin que se creía vivo y importante va a llegar cuando le avisan a Vincent que va Gauguin se pone a pintar girasoles y le pinta los girasoles para adornarle la pieza para que esté todo lindo cuando llegue Gauguin y le pinta los girasoles aquí entonces es más él plantea y dice tu profesión no es lo que te lleva a casa el salario semanal tu profesión es lo que que pones acá en la tierra con tanta pasión y tanta intensidad que se convierte en un llamado espiritual y pinta los girasoles uno dos tres más y después pinta más porque va a tener un tema llega Gauguin entra a la pieza y ve los girasoles creo que esta cosa era un poco freak pero ya se quedó ahí Gauguin venía con plata y por lo tanto podía contratar unas modelos contrata la modelo de esta señora y entonces los dos pintan y él le escribe a Teo estoy tan feliz pudimos contratar una modelo y pintamos los dos él pintó sus cuadros yo pinté los míos mira como nos quedaron y le hace los dibujos diciendo mira lo que hicimos mira que increíble esto y Gauguin completa este cuadro en el mismo café ¿no es cierto? y después Van Gogh hace el del en el fondo del café y en el fondo Van Gogh había hecho esto Gauguin había hecho más parecido a esto y después él copia a Gauguin la forma que había tomado y hace el suyo al respecto y no hace uno aquí hace otro más y es más le hace este autorretrato porque está tan feliz por fin está en Japón y se lo regala a Gauguin este autorretrato de yo como japonés por eso sale en el fondo con los ojitos rasgados ¿y qué hace Gauguin? él también se hace un autorretrato pero se pinta a sí mismo como Jean Valjean de los miserables o sea este tenía absolutamente el ego pero en Júpiter y el otro era humilde amoroso y salen a pintar juntos este es el paisaje a las afueras de Arlée Gauguin pinta esto y Vincent pinta esto ustedes se pueden imaginar que Gauguin como era de haber mirado a Vincent lo criticaba todo el rato pero igual él tenía un poco de envidia porque el otro pintaba rapidito entonces dice el trabajo rápido porque la pelea era esa es que tú pintas muy rápido lo habían encontrado que era fascinante pero no le iba a decir eso tenía que criticarlo entonces dice el trabajo rápido no implica menos seriedad depende de la confianza de uno mismo y de la experiencia así como dice Jules Gerard en su libro El león cazador en el comienzo en el comienzo los leones jóvenes tienen muchos problemas para matar a un caballo o a un ciervo pero que los leones viejos matan con un solo golpe o un mordisco bien puesto y que ellos están siempre seguros del trabajo esto era una pelea entre los dos no, que tú no te dedicas tú entonces salían a pintar esto pinta Gauguin esto pinta Van Gogh esto son horas de horas de horas de cantidad y esto son una hora veinte entonces sí le tienen que haber dado una pica no menor es más compró una silla para él esta es la silla de Vincent y esa es la silla de Gauguin le compró una silla y pintó las dos sillas está feliz y Gauguin pinta este retrato de Van Gogh y lo pinta pintando los girasoles y se lo muestran y Van Gogh le dice sí sin duda soy yo solo que parezco un loco obviamente que era la percepción que tenía Gauguin al respecto van a pintar varias cosas juntas los salones de baile de Arleto Gauguin aquí también Gauguin los funerales que van a pintar juntos y Van Gogh va a pintar esto otro de lo mismo y aquí le escribe el hermano mira contándole puras cosas buenas Gauguin va a pintar este cuadro que era un encargo para una iglesia que era en el fondo la visión del sermón y en eso estaban peleando 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 y lloviendo en la noche Gauguin se pica y le dice me voy no soporto más y se va Vincent le dice por favor no te vayas no me des el taller la comunidad de artistas se va y entonces ahí desesperado se corta la oreja y manda en una caja porque Gauguin se va a la casa de la casa de prostitutas y le manda en una caja a una de las putas que era amiga que se llamaba Raquel la oreja Gauguin cuando ve esto en vez de volver que era lo que esperaba Vincent arranca a perderse al infinito y más allá entonces Vincent queda sin oreja aquí está el cuadro la crónica local que cuenta que se cortó la oreja le escriben a Teo Teo va a llevar lo van a internar así que va a quedar interno en el sanatorio este es el doctor póngase ahí déjeme pintarlo por favor y después obviamente lo van a dejar salir así que va a seguir trabajando Teo preocupadísimo porque efectivamente esto de la oreja era algo preocupante la salud mental de su hermano lo tenía complicado pero sí seguía trabajando y le seguía contando todas estas cosas aquí autorretrato más autorretrato y de pronto Teo se acerca a Vincent lo va a ir a ver y le cuenta le dice Vincent te tengo una noticia conocí a una mujer nos vamos a casar Vincent estaba súper contento pero súper complicado y súper complicado porque él sabía que él era un cacho financiero para su hermano y si su hermano se casaba como él iba a seguir siendo este cacho financiero así que se va a casar con Joana peor todavía que al poco tiempo se va a quedar esperando guagua a Joana y van a ser un pequeño niño que le van a poner Vincent en el fondo le pone Vincent al niño y él está feliz sí muy feliz estaba muy feliz de hecho cuando sabe de su sobrino pinta este cuadro muy japonesa en el fondo viene la nueva vida los retoños y sigue pintando y obviamente tratando de ir pero ahora su hermano tiene otras responsabilidades tiene una mujer tiene un hijo y por lo tanto él es el cacho él se pinta a sí mismo como quien va a trabajar pero acuérdense que no gana ni uno no ha vendido nada dice yo trabajo tan diligentemente en mi óleo como los campesinos lo hacen en el campo un tejedor que tiene que lidiar con tantos peligros no tiene tiempo para filosofar acerca de esto pero sin embargo está absorbido en su trabajo que no piensa solo actúa él solo piensa como las cosas deben ser más que explicarla y eso es lo que hace él se pinta empieza a pintarse a él por eso hay más autorretratos ese es él saliendo a pintar ese es él que también se compara con el trabajador y sale todos los días y todos los días pinta y estos son todos los cuadros del año 89 que son una belleza de pronto se paró ahí frente a los lirios que yo no he logrado yo tengo cantidad de lirios y no logro que florezcan todos juntos ahora habían florecido varios y vino el helado estaban florecidos afuera de mi casa morados largos lindos estábamos a punto y ahí quedaron congelados después del helado y es más sale a pintar todos los días todos los días como su trabajo y le manda los cuadros al hermano el hermano se los tenía que vender el hermano le dice que le vende obviamente pero no le vende ni una cosa y es más aquí él dice el corazón del hombre es como el mar tiene sus tormentas tiene sus ataduras y en sus profundidades también tiene sus perlas es bien filosófico mucho más de lo que se imagina al hermano está complicado porque está muy lejos está solo además es caro lo que necesita es tenerlo más cerca vente a París no como me voy a ir a París entonces finalmente lo va a llevar aquí primero a un sanatorio después se lo va a lograr llevar más cerca pero al principio lo trata de convencer y no lo va a poder y ven el sanatorio ese es el sanatorio esto es lo que pinta Van Gogh es mucho más lindo el cuadro de Van Gogh y aquí lo van a internar por un periodo este es el sanatorio y va a pintar todo el sanatorio por el lado por el costado por el jardín por los pasillos del pasillo del otro lado el otro jardín y cuando ya se le acabó volver a las naturalezas muertas y aquí como va a estar interno largo tiempo ya no quería naturalezas muertas y por lo tanto va a empezar a copiar cuadros entonces va a usar este de Lacroix y va a pintar esto va a usar aquí otro de Lacroix y va a pintar eso va a usar a un domier y va a pintar eso va a usar este es lo que ya lo vimos ¿cierto? a Doré y va a pintar eso va a usar a Millet que acuérdense que lo amaba y va a pintar esto y ahí está va a pintar de Millet eso Millet Van Gogh Van Gogh Millet Van Gogh no se pinta cantidad Millet Van Gogh Millet Van Gogh Millet Van Gogh perdón Millet Van Gogh eso no está en alta y obviamente que algunos incluso los va a reinterpretar porque este cuadro es ese cuadro eso es lo que le va a cambiar va a atreverse a ser más en el fondo innovación y en algunos cuadros también va a cambiar algunas formas pero obviamente que es la inspiración el cuadro anterior y luego va a empezar a producir cosas propias desde las ideas de Millet que son un poco latónica pero ya son de Van Gogh no solo eso va a copiar también a Rembrandt varios que ahora les voy a mostrar estos son todas copias este es de Rembrandt que va a copiar este ángel al estilo de Van Gogh obviamente con una luz que Rembrandt no tiene este también es Rembrandt y luego va a salir Liri y va a volver a pintar el sol el sol el sol es una cosa importante la luz es más le va a dar por pintar olivos olivos más olivos es más vas a ver de este cuadro que pintó que en el fondo el Golgotha en el fondo en el huerto de los olivos Gauguin y entonces le escribe al hermano y dice sí, sí, está bien pero Gauguin no sabe pintar olivos y le va a pintar este cuadro y se lo va a mandar a Gauguin y ahí Gauguin le va a escribir de vuelta y le dice by the way mis girasoles te los quedaste tú no te los llevaste entonces los quiero entonces le va a pintar más girasoles porque él se queda con sus girasoles y le va a mandar las copias por eso hay más girasoles que los que pintó en ese minuto porque se los pintó para mandárselos o sea volvieron a escribirse y luego le va a dar por pintar ciprese esto es bien importante porque los ciprese significan la muerte ¿dónde están los ciprese? generalmente en los cementerios entonces le va a dar por pintar ciprese le va a contar el hermano que está con estas angustias el hermano estaba más angustiado que nadie o sea lo había tenido interno está lejos esto le preocupaba porque lo quería inmensamente y este pintando ciprese y más ciprese y ciprese y la noche estrellada va a ir de la mano entonces dice sean claramente conscientes de las estrellas y su infinitud en lo alto entonces la vida parece encantada después de todo no sé nada con certeza pero las estrellas me hacen soñar en el presente yo quiero pintar le dice el hermano una noche estrellada muchas veces me parece que la noche es más rica en colores que el día teniendo los más intensos violetas azules y verdes y se manda eso oh my god noche estrellada 1889 una cosa impresionante miren ese detalle que uno dice oh y le escribe el hermano y miren por favor la carta del hermano si yo cuando veo esto me sorprende más que el cuadro porque el cuadro es pincelada grande pero esto es tiralínea una cosa que uno dice pero oh my god y dale más no es la única ya más ciprese con la noche muchas veces pienso que la noche es más viva y rica que los colores en el fondo la misma idea vuelve a los del día que sigue pintando obviamente todos los días todo esto para mostrarle la cantidad de cuadros no los puse todos pero puse muchísimo que sigue pintando en todo este periodo de entre 1888 y estamos en el 90 lirio más flores cuando no podía es más el día está horrible pero salía a pintar igual y es más de pronto el hermano le escribe y dice te tengo una excelente noticia quieren unos cuadros tuyos por una exposición Vincent no lo podía creer quieren los cuadros míos por una exposición o sea ya la emoción era una cosa increíble y aquí aparece la exposición con en el fondo el nombre de Vincent y logra vender este cuadro este es el cuadro que le compra la hermana del señor Bog que está hoy día en en San Petersburgo y aquí está la exposición donde aparece establecido y miren lo que dice este crítico que vendió un cuadro ¿cuánto habrá expuesto? poquito aquí me encuentro en la presencia de alguien grande dice el crítico gran maestro una persona que me perturba me emociona llama mi atención Van Gogh después va a decir él eso lo dice en el minuto Van Gogh poseía de una manera poco frecuente algo que diferencia a un hombre de otro estilo es decir afirmación de la personalidad bueno aquí va a estar mal de salud y el hermano se lo va a llevar cerca no a París pero aquí a Oversus Leossi y aquí va a hablar con una familia que los rabuques lo van a recibir y aquí un doctor Gallet va a estar a cargo de ver la salud y por lo tanto hay un doctor hay una casa donde va a vivir puede estar cuidado no está solo esta es la casa donde va a vivir este es el doctor que obviamente le ha dicho pongas ahí déjeme pintarlo obvio esta es la hija del doctor Margarita Gallet que pintaba piano y le escribe el hermano mira súper bien aquí me atiende Margarita toca el piano esta es la iglesia que la va a pintar mucho más linda de lo que la iglesia en verdad es este es el municipio que va a pintar en el fondo toda la realidad y luego va a salir a pintar todos los días esta es la realidad esto es lo que pinta Van Gogh mucho mejor mucho mejor y esto sale todos los días y pinta y todos los días salía a pintar y volvía y los Gallet le tenían en el fondo el doctor Gallet lo pasaba a ver y los otros le tenían la comida y obviamente iba pintaba volvía y aquí es donde se dice que varios lo veían salir y lo encontraban raro raro era está claro que sí salía solo andaba solo y es más algunos niños se reían de él miren bien este cuadro que después les voy a mostrar algo importante miren esto bien claro acuérdense de las flores amarillas después se los voy a decir y es más sale por la llanura está absorbido le gusta la naturaleza perdón el cielo miren por favor aquí este azul intenso y todos los días sale a pintar aquí se atreve incluso poner la lluvia el efecto de la lluvia los bosques es más miren este estos son raíces o sea ya ponerse abajo a pintar lo que se ve por debajo y este es el último cuadro que pinta Van Gogh y cuando está pintando este cuadro es donde se supone que lo terminó y se habría suicidado la teoría que se tiene hoy día es que probablemente estos niños que lo molestaban alguien tenía una pistola no lo quisieron matar se disparó un tiro y le cayó en el fondo Van Gogh porque se piensa que lo mataron y no murió por la trayectoria de en el fondo digamos la bala y además cuando uno se mata es súper raro que uno se mate con una pistola aquí o sea es difícil apretar el gatillo o sea por una cosa física y efectivamente además él estaba lejos y después de que supuestamente se suicidó él va caminando herido y llega hasta la casa o sea alguien que se quiere matar en el fondo se muere pero aquí en el fondo no y va a llegar a la casa es el dibujo que hace el doctor Gallet va a alcanzar a llamar a Teo Teo va a llegar aquí está la noticia y efectivamente van a alcanzar a conversar y se va a morir se va a morir en 1890 y miren aquí Teo se muere en 1891 literalmente eran simbióticos o sea se muere Teo se enferma y también se muere la pobre Johanna y Little Vincent se quedan solos y es más es terrible porque Vincent vivió toda su vida pensando que él era un cacho que era un cacho para el hermano pero que era un cacho para la familia un cacho para Johanna una cosa terrible Johanna lo va a haber querido y lo va a haber odiado de todas maneras pero la vida fue muy justa porque Vincent que va a vivir pechando toda la vida del hermano después le va a devolver con crece con crece y más todavía porque ese niño Vincent va a alcanzar a vivir en vida los éxitos de su tío que se va a convertir en el mayor ángel guardián así que si Teo puso uno en él él le va a devolver con creces miles ahí está Johanna que Johanna va a recibir todos los cuadros de este es más tenían patapaya no sabían qué hacer esa es la cantidad de cuadros que tenía entonces efectivamente ahí está Johanna con la mamá de Vincent Van Gogh y con Vincent sobrino y de hecho ya al poco tiempo se va a hacer en 1892 él muere en 1890 una retrospectiva que vemos aquí que este es el catálogo de otros autores que admiran a Vincent y le van a poner Vincent va a ser la primera retrospectiva y luego en 1914 se va a hacer otra retrospectiva de Vincent ya en los años 30 varias más y aquí en 1905 también en el fondo no las ordené bien 57 ya otra más y aquí ya para este entonces ya están ganando plata cantidad así que ahí está el sobrino feliz este era mi tío Vincent tan querido ¿no es cierto? el tío Vincent se parecía a mí y es más él se va a encargar de hacer todos los museos en Amsterdam de juntar toda la obra y obviamente vivir de eso el resto de la vida y va a alcanzar a ver él todavía en vida como los cuadros ahí está el autorretrato japonés se venden en digamos precios que nadie había pensado hoy Vincent está en todos los museos y es más tiene su propio museo y obviamente es de gran celebrity pero incluso las vanguardias posteriores lo van a admirar este es el movimiento llamado Die Brücke Die Brücke es un movimiento llamado al expresionismo alemán y dentro del expresionismo alemán este movimiento ya ven que este portado de Die Brücke tiene girasoles ya por honor a él y miren lo que dice este alemán oye este alemán dice así dice desde 1905 todos los futuros miembros de Die Brücke empezaron frente a mi horror a pintar de un modo muy desprolijo yo atribuyo esto a la influencia de la exhibición de Vincent Van Gogh que atrajo la atención en Dresden desde entonces le cargó ya y quiénes son los jóvenes de Die Brücke Emil Nold aquí vemos obviamente que está influenciado sin lugar a duda ya aquí también Nold que en el periodo temprano después Nold va a cambiar bastante sobre todo Die Brücke en el periodo inicial este es Kirchner también tipo Van Gogh es más la secesión austriaca estas son las vanguardias austriacas donde tenemos obviamente al jefe que era Klimt que ustedes vieron acá sin duda cuando Klimt pinta girasoles lo está haciendo para rendirle un homenaje a Van Gogh este cuadro se vendió el año pasado en Londres fue el cuadro más caro de la auction del año pasado fueron 44 millones de pounds una cosa impresionante yo lo vi y dije se me gusta pero obviamente no me ha alcanzado obvio pero miren este este es Egon Schillen ¿se acuerdan de las flores amarillas? que les dije este es un Egon Schillen y Egon Schillen pinta esto la pieza de Van Gogh y Egon Schillen se pinta así con Vincent en el fondo en la mano los girasoles pasan a ser Vincent esto es Vasily Kandinsky que lo van a ver la próxima semana antes de convertirse en la abstracción también va a ser un expresionista y por lo tanto también va a ser muy Van Gogh esto es Liechtenstein esta es la pieza de Van Gogh por Liechtenstein esto es Hockey esto es nada más y nada menos que Francis Bacon y Francis Bacon va a pintarse a sí mismo como Van Gogh sale a pintar él también miren aquí el cuadro de Van Gogh el cuadro de Bacon el cuadro en el fondo de Van Gogh el cuadro de Bacon el cuadro de Van Gogh el cuadro de Francis Bacon y miren lo que dice él que esto es increíble debe ser bello morir sabiendo que uno ha hecho un trabajo sincero y para saber eso y como resultado uno tiene que seguir viviendo en la memoria de al menos unos pocos y ser un buen ejemplo para aquellos que vienen después recuerden que él se murió sin saber que nadie lo iba a querer y nosotros estamos aquí hablando de él queriéndolo intensamente y para terminar solo son tres minutos pero les voy a mostrar el corto de la parte cuando Doctor Who toma a Vincent Van Gogh en el pasado y lo trae al verdadero se supone así que espero que les haya gustado aplausos